...para Universitario Rivera, Rivera para poder reventar largo, para quererla. Ahora Valera para querer luchar también, Pérez Guedes le va quedando por aquí a Cabanillo, se acaba, o estiraba la pierna derecha a Calcaterra, que otra vez le queda la pelota. Valera aguanta un poquitito, para descongestionar ahora Calcaterra, Pérez Guedes, viene Pérez Guedes, lo van a tomar, falta, dice pelota el señor Menéndez, vamos a ver. Tendremos la repetición, y es que viene Alianza, va a aparecer Brian Reina abajo. La importancia por parte de Ancajima es lateral, lateral que le corresponde, señores, me parece que lo están tomando del hombro, arriba le jala en la camiseta, a Pérez Guedes. Sí, abajo no le hace falta Zambrano, le hace falta arriba, pero Menéndez la deja seguir. Juega de manos, Alianza, va a aparecer Zavage para poderla jugar ahora, la bandeira que la mete el área, ¡cuidado! El Gaby Costa quiso la diagonal, se metió al área, la respuesta por parte de Carvalho, para Sorso de la Pelota, el arquero universitario de Deportes. Sería detrás de Guzmán.